Se ha filtrado un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que Manuel Duncan pierde la vida a mano de una persona hasta ahora desconocida. ¿Y cuál es el elemento más revelador y perturbador de esa secuencia? El momento en el cual tras el forcejeo se da la fricción, un disparo, Manuel Duncan cae al pavimento y la persona mientras se aleja le da otro disparo a modo de remate, pero lo hace con una frialdad, con una tranquilidad pasmosa que nos da a entender de que estamos ante una persona que no es esa la primera vez que pasa por eso. Sin dudas, esa es la parte más, digamos, más reveladora, porque nos dice ante quién estamos tratando. Se ha dicho que Manuel Duncan fue quien comenzó la discusión, pero aún siendo esa la versión auténtica no se corresponde con la actitud, con la respuesta, la dimensión de la reacción de la otra persona. A todas luces, totalmente fuera de base, porque imagina usted que Manuel lo agredió físicamente. Bueno, pues esa persona reacciona con un arma de fuego. Pero la, en caso de, estoy suponiendo momentáneamente que sea así, pero la acción de él no comprometió la vida del agresor. La respuesta del agresor, sí. Pero sobre todo, ese disparo mientras se marchaba, apenas volteando la cara, como si no se tratase de un ser humano. Bueno, señores, imaginemos que mañana se descubre o se plantea que ese segundo disparo fue el que finalmente le costó la existencia a Manuel Duncan. Entonces ahí el asunto sería aún más impactante, porque sería la confirmación de que fue sí o sí un tiro de gracia. El agresor pudiese decir o hablar de que en el forcejeo, que intentó intimidarlo, que se le fue un disparo, pero no así. No con lo que se ve en esa fílmica en donde cuando él se marchaba, así como que no ha pasado nada, un impacto. A una persona que ya está en el suelo. A una persona que ya no hay forma en la que represente para ti amenaza alguna. Y para hacer este drama más todavía, más perturbador, él tenía tres niños. El último video que él subió fue el de uno en el cual él compartía con una niña, su hija, de algunos tres, cuatro años, y tenía otros dos niños, una niña también y un varoncito, que no están en esa edad que tú te dices, bueno, se pueden valer por sí mismos. Que de hecho, tú como padre, lo que tú deseas es que el momento en el cual te toque partir de esta vida, sea un momento en el cual ya tú sepas, te concierna que tus hijos ya están preparados para valerse por sí mismos. Pero Manuel Dungan tenía 45 años. No estaba en edad de dejar niños capaces de valerse por sí mismos. Yo lo conocí muchos años atrás, en el tiempo que me tocó interactuar con él, iba al gimnasio. Las fotos que vi ahora me dan a entender que hace años que él soltó eso. En el tiempo que lo traté, era una persona muy chistosa, muy afable, muy bromista. Era una persona carismática. No llegué a hacer amistad con él porque coincidimos en ambientes de trabajo. Y en el tiempo que interactuamos, todo es chévere. Cuando vi su foto, en el diario libre me dije, yo lo conozco. Ese es Manuel Dungan. Y luego leí la fatídica noticia. Señores, otra cosa que nos da este hecho, o que nos deja como moraleja o recordatorio, es que nuestra sociedad no está preparada en términos colectivos para asuntos estrictamente vinculados al control de la emoción, al control de la ira. Quien les habla no es precisamente un ejemplo de parsimonia y de equilibrio emocional. No. Pero he aprendido a reconocer y a saber que cuando tú sales a la calle y te encuentras con una discusión que te toca directamente a ti, ¿saben qué hago yo? Yo le doy la razón al otro. Pero me ha tocado la desagradable sorpresa y experiencia de que aún dándole la razón al otro, tú ves como esa persona, cuando tú dices, mala mía, perdóname, se enfada aún más. Y tú le dices, sí, yo lo sé que fue mi culpa, tú tienes razón, perdóname. Y esa persona se enoja aún mucho más. Entonces, tú te obnubilas porque no sabes qué hacer, porque te quedas desarmado, le estás dando la razón y aún así esa persona sigue aumentando su nivel de violencia, violencia verbal, que tú temes que en algún punto se transfiera a una, digamos, a una ira que se manifieste en el plano físico. Eso es lo que nos recuerda el tema de Manuel Duncan. Yo imagino que esa acción que ustedes vieron ahí, todo el mundo ya la ha visto, de cómo él se va y mientras se aleja, dispara, es un elemento que se va a tomar en cuenta para definir el perfil exacto de esa persona aún desconocida. Lamento la situación de esos tres niños que ahora quedan huérfanos, esa niñita de tres, cuatro años, que probable es que a esta altura del día aún no haya un familiar cercano, la madre, no sé, que tenga, digamos, el valor de decirle que ya nunca más volverá a ver a su padre en vida. Ahora, o imagina usted esa niña en sus pensamientos, en su mentalidad ahora mismo, contando con que en la noche verá a su padre. Si usted piensa en eso, eso es un asunto, es un asunto demoledor, desgarrador, señores. Entonces, bueno, yo soy padre y cuando veo ese tipo de cosas, eso igual no puedo evitar sentirme como trasladarme, ¿no? Y tú imaginar que tú dejas a tus niños solos en este mundo a una edad que ellos aún no pueden defenderse. Continuamos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, pero los de hipertensión y diabetes están a un 30% de descuento. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. En la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto, yo no sé si llamarle a esto una petición, pero la familia Tatis tiene que conseguir asesoría de comunicación. Porque eso que acaba de hacer el hermano menor de Fernando Tatis Jr., a mente que tenga razón o no en su llamado a Pedro Martínez, que a mí en particular, no hay quien me diga que Pedro Martínez fue condicionado, no que lo sugestionaron, sino que él mismo se condicionó a dar una declaración cónsona a una cadena conservadora como lo es Fox, pero ese no es el tema. Miren la ironía de esto. Él critica a Pedro Martínez por haber hecho público este tema, o sea, su postura y la manera en que algunos tildan de que fue, digamos, duro, pero si tú le reclamas eso a Pedro, tú perfectamente pudiste predicar con el ejemplo. Me explico, llamar en privado a Pedro Martínez y externarle eso mismo, y al final decirle, mira, papa, así es como yo entiendo que se debe hacer. Porque si usted me dice a mí que un escenario como Fox no es el entorno más indicado para tú decirle a otra persona que la misma te ha decepcionado, yo te compro ese argumento, te lo compro. Porque, Pedro, digamos, a mí no me queda claro si realmente ese era Pedro Martínez o si simplemente quería hacer empatía con un sector conservador de la prensa y la sociedad norteamericana. Todo el mundo conoce mi postura con el tema del béisbol de grandes ligas y esa postura moralista, doble estándar, como dicen los gringos, en torno al uso de sustancias. Yo no apoyo eso. Yo estoy convencido de que un atleta se ve sometido a un tipo de situación que no lleva a una persona común y corriente y que, por lo tanto, esa simple nueva realidad del atleta amerita y justifica el uso de elementos que garanticen su rendimiento. Rendimiento que es, además, el que sostiene el show y que no hay nada que temer si eso se hace supervisado por médicos. Pero cuando el atleta lo hace a escondidas con sus médicos personales, ahí es donde radica gran parte del peligro. Ahora bien, la familia Tatis debe entender que en la medida que ellos más hablan, traen más tormenta. Y ese muchacho, Fernando Tatis Jr., lo que necesita es que el tema diluya para que encuentre la paz mental que le permita sobreponerse a esto. ¡Suscríbete al canal!